¡Safiante Rango, oiga! A ver, vamos a ver esta canción, esperamos que le guste, oiga. ¡Echela, pariente! El trabajo es que me empieces a quererme, de ahí para el real, nos vamos entendiendo. Ya verás que no me puedes olvidar, cuando yo te dé amor del mero bueno. El trabajo es que me beses una vez, que de ahí para el real, te empieces a besarme. No maldejas que te llegue el corazón, y después verás que es lo que vas a darme. ¡Echela, pariente! El trabajo es conocer un gran amor, que de ahí para el real, se quiere puro bueno. No maldejas que te llegue el corazón, y a verás después, ya sabes lo que hacemos. Me despido, pero tengo que volver, porque yo soy fiel, mañana aquí nos vemos. Ahora sabe del cariño más que ayer, ya verás después, ya sabes lo que hacemos. ¡Ahí quedó para adelante! ¡Vale, va para arriba!